Que hermosa rosa, que florece en este bello jardín, lástima que esté arroviado de espinas y de mala hierba, ay rosa, rosita. Yo soy la rosa, plantada en el jardín, pero tú eres la mala hierba, mira mis hojas como se marchitó, por falta de amor y un abrazo y un guión. Por falta de amor y un abrazo y un guión. Así como la rosa que se marchita cada día, mi amor se va marchitando, por falta de abrazos, caricias. ¡Ay vida, vida! ¡Vamos, Lourdes Sacramento! ¡La pañequita de Huánuco! ¡Canta con amor! No sabes cultivar el amor que te di, porque contigo esta flor se murió. ¡Vete de mi lado! ¡Ya no quiero verte! ¡Síguete un camino por donde viniste! 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 ¡Agr priests con ganas, con ganas, gran dreams, con ganas! ¡Es la mañana quinta de Huánuco Turbes некоторые ganas en todos los brazones! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, clavelina y azucena y margarita y la rosita, todas las flores ya se murió, el jardinero no tuvo regal. Ay, clavelina y azucena y margarita y la rosita, todas las flores ya se murió, el jardinero no tuvo regal. En el departamento de Angas, la familia Saña Castillo Saurapino. ¡Salud, salud! ¡Groder Venoncio! ¡Estenio Siñón! ¡Rodolfo Pumanga en Chile! ¡Zapateaditón, decostatitón, bien bailadito! ¡Somos Wilson Producciones! ¡Bailando, gozando, brindando! ¡Salud, salud!